Jesús, 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 El principio y el fin, la raíz y el linaje, la estrella resplandeciente. El primero y el último, Jesús el profeta, la vid verdadera, Jesús el maestro, la cabeza del cuerpo, Jesús el profeta, la vid verdadera, Jesús el maestro, la cabeza del cuerpo, El principio y el fin, la raíz y el linaje, la estrella resplandeciente, El primero y el último, Jesús el profeta, la vid verdadera, Jesús el maestro, la cabeza del cuerpo, Jesús el profeta, la vid verdadera, Jesús el maestro, la cabeza del cuerpo, el principio y el fin, La raíz y el linaje, la estrella resplandeciente, el primero y el último, Jesús el profeta, la vid verdadera, Jesús el maestro, la cabeza del cuerpo, Jesús el maestro, la cabeza del cuerpo, Jesús, 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 Jesús Gracias por ver el video.